Un día en un bar de Washington Heights Donde los polis no pagábamos la bebida Unos tipos entraron a robar Le seguí hasta la calle, maté a dos Y herí al tercero ¿Por qué ya no eres poli? Verás, una bala, bueno, se desvió de su camino ¿Eres investigador privado? Sin licencia, hago favores a la gente Y a cambio me hacen regalos Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Alguien secuestró a mi mujer Les pagué, pero aún así la mataron Quiero que encuentres a quien lo hizo y me lo traigas Quien se llevó a tu mujer no eligió tu nombre al azar La siguieron, conocí en tus horarios Lo habían hecho antes y volverán a hacerlo Dicen que hay un nuevo jugador en la partida No le puse un dedo encima Los otros dos son los que deberían preocuparte Estaban obsesionados Son monstruos, no son humanos ¿Cómo doy con ellos? La gente teme a las cosas equivocadas Una vez en la furgo solo son cuerpos ¡No! ¿Te has enfrentado a situaciones como esta? Como esta no ¡No! 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 Chico